Vives triste, estás apagado emocionalmente. Es que, ¿tú sabes qué? En la vida, tal y como te vienen las ideas, tienes que hacerlas, ya está. En plan, ¿te vienen ganas de hacer algo? Pues coño, inténtalo. O se te puede quedar en un intento antes de que te denuncien, pero al menos inténtalo. Y ya de luego, si te ha salido mal, pues ya está. ¿Indirecta? Mientras no la líes muy parda. Bueno, pues mira, me voy a echar para adelante, la verdad. Como tú dices, hay que ser directo. ¿Qué tal si me das tu teléfono? Sí, claro. Espérate, que con el móvil me llevo fatal, porque va más lento. Está bien polla, Herma, ¿no? A ver. A ver, dame un segundo, que te lo paso ya ahora, ¿vale? Sí, no hay problema. ¿Dónde coño se pasaba esto? ¿Dónde coño era? ¿Dónde coño era? Aquí. Ahí lo tienes. ¿Dónde coño era?